Todo con Orlando Queridos amigos Sean bienvenidos Yo soy Orlando Urdaneta Están viendo ustedes CB24 Desde el corazón verde de Centroamérica Transmitiendo para nuestra región El resto del mundo, galaxias circunvecinas Y a todos los extraterrestres que a diario Se reportan a nuestras redes Antes de comenzar con el análisis Del programa mundial, un comentario Bueno, dos comentarios, actual En el análisis del programa mundial dije ¿Qué fue lo que no se entendió? ¿O hay que venir sobrio a hacer el programa? Mira ¿Qué? ¿Qué están diciendo de mi cara? ¿Qué dice el departamento de Salem de mi cara? Mira Este Ya se me olvidó lo que decía ¡Ah! ¿Qué seriecito arranqué yo este programa? ¿Ustedes vieron? Las fotos, la cara, los letras Además El color de la cara No iba a la playa No me bronceaba No conocía a Jacob No conocía el limón Pero además de eso Perdón Además de eso No, nada de eso Estos no son moscos Chica Esa es la playa El sol La alergia al sol Mira Déjeme decirle una cosa Yo empecé este programa Hasta ¿Viste? Bueno, tan serio como los que salen en la foto Que querían libertad Iván ¿Ah? No, si sé lo que voy a decir Te viene muy bien Voy a hablar de las alcahuetas O los alcahuetes No, te viene muy bien Porque tú eres una mujer culta Y ya tú vas a ver para dónde voy Con lo de alcahueta o alcahuete Alcahueta o alcahuete Es una persona que facilita los encuentros amorosos O que trabaja para otra persona con el fin de conseguir esas relaciones Por tanto, la acción de alcahuetear Es la de hacer de mediador o encubridor de relaciones sexuales ilícitas Es un término dado en la edad media que normalmente en aquella época Se refería a una persona mayor de edad La cual interfería en asuntos particulares de otros Con la intención de sacar provecho económico También se llamaba alcahuete Al telón más pequeño que se emplea en el escenario de un teatro Para representar un entreacto corto Es decir, lo que llamamos también una cortina Que es el más cerradito Y ahí sale cualquiera y hace algo Un alcahuete Era cada una de las dos o tres personas Que en la Cataluña vieja Aquella que no se quería independizar Estaban encargadas de ir a buscar la novia a su casa Y acompañarla hasta la iglesia donde se iba a celebrar el casamiento Esa era la alcahuetería La alcahueta de Vermeer Que es la que ustedes van a ver ahí en pantalla Tú bájate la alcahueta, ¿verdad niña? La foto de la alcahueta que te mandé Pero si tú crees que tú estás tan buena Que yo te mando fotos de las obras de Vermeer de Delft Si la bajaste Ponela pues, mija La palabra Ay, no lo puedo creer La palabra procede del árabe Fíjense de dónde viene la palabra Alcahuete Este mensajero era encargado de regalar un caballo al marido de la mujer Que otro personaje quería conquistar Y así se ganaba la simpatía del marido Y le era más fácil acercarse a su amada El escritor árabe cordobés Ibn Hassan En su obra O el collar de la paloma Que es por lo que El título lleva la palabra al hamama Por la paloma De 1023 Trata el tema del amor Donde aparece el personaje del mensajero O alcahuete En el siglo XIII Ya era una palabra usada E incluso se puede encontrar En los escritos Alfonsíes Que yo también me dije ¿Y qué es Alfonsíes? Y averigüé Son los escritos De las compilaciones O recopilaciones De Alfonso X el sabio Fue entonces Cuando poco a poco Lo voy a hacer exacto Eso te lo merece Mire, este es el trabajo De mi productora Mire que bien se portó Mire que bien se portó Mire que bien se portó Mire lo que yo le mandé Para adornar mi programita Mire Esta es la obra La Alcahuete Y esa de negro Del alpaño negro Por la cabeza Que se parece a Eli Es Vermir de Delft Es un autorretrato Del tal vez El único que exista Ahora vean a la chica En cuestión Calla Deja Vean a la chica En cuestión Y miren que el señor La tiene tomada Por su seno izquierdo Esta seno Coseno Y cotangente Entonces fue cuando Poco a poco pasó A una acepción Cada vez más negativa Al caudete Que engana Las mugueres Son sacándolas Fasen Les facer maldad De sus cuerpos Decía ese verso La Alcahueta De Vermir de Delft Que es el cuadro Que mi productora No puso en pantalla Es una obra Muy conocida De hecho se llama De otra manera También en neerlandés Se llama En casa de la Alcahueta Que se dice Copenlaaster Es una obra pictórica De Jan Vermir de Delft Del año 1656 Vermir de Delft Se llamaba Jan Vermir Pero le decían Vermir de Delft Porque él era Del pueblo de Delft La Alcahueta Verdad No debe confundirse Con Alcahueta Eso es una cosa Que no quiere fotografía Que yo estoy leyendo Equivocadamente Con esta obra Vermir aborda La pintura de género Particularmente La pintura denominada De Burdel O Bordele Thieu Una ya desarrollada Por otros autores Como el caravallista De Caravaggio Dirk Van Buren Con una obra Del mismo nombre Que pertenecía A la segura de Vermir La suegra O sea que la pintura De Van Buren Era de la suegra De Vermir No sé con qué intenciones Se la dieron A la suegra de Vermir Lo que influyó En su obra Pues es representado En otro cuadro suyo Que se llama Mujer sentada Tocando la espineta Y es un subgénero Muy apreciado En la sociedad holandesa Pues servía De contraposición Ante la creciente Moral puritana De esos días Los Burdeles O Burdelit Derivan de una parábola Bíblica Del hijo pródigo Que malgasta su fortuna En una vida licenciosa Y de quién es La parábola De Lucas 1511-32 Tenía que ser de San Lucas Para hablar de lo que habla Ocurre Como en muchos de estos cuadros Que no son simplemente Una representación ingenua De la realidad Sino La apelación A las normas Y los valores Modélicos Promovidos En la sociedad contemporánea En la que Tocó vivir Al pintor Ya vieron pues En la obra Es una mujer joven Yo la voy a poner Señora voy a volver A poner la obra Ya que no me la mandó La productora Una mujer joven De rollizas No está Una mujer joven De rollizas Mejillas Tal vez causadas Por el vino Borracha Abre su mano ¿Verdad? Su mano derecha Para recibir las monedas Que el hombre Del sombrero de pluma Se dispone A entregarle Por sus servicios Del trabajo ¿Verdad? Se supone Que la escena Es casera Posiblemente Una relación Extramarital Propiciada Por la alcahueta Está vestida De negro Y supervisa La acción En su obra Vermir La obra completa Norbert Schneider En su libro Obra completa De Vermir Vermir Obra completa Indica Que la figura Masculina De negro Junto a la alcahueta Es probablemente El único Autorretrato De Vermir El alcahuete O alcahueta Sirve Muchos países Para sabotear Los esfuerzos libertarios Tendentes A fracturar La dictadura ¿Verdad? Es una actitud Bestialista Que Obliga A los miembros De la llamada oposición De esos países A agarrarse de la paloma A unos a otros Mientras se los come El tigre Los países Más emblemáticos En esta práctica Los pueden ver En mi web Chupatestamandarina.com Te agradecemos Amigos Hablemos de Paradise Car Rental Porque Costa Rica Tiene esos paisajes Paisajes exóticos Playas exuberantes Bosques, montañas Pero El secreto Para recorrerla Es Paradise Car Rental ¿Y por qué hablamos De Paradise Car Rental? Porque usted Seguramente me está viendo Desde otra parte Desde otro país Y sus sueños Son venir aquí Entonces De una vez Resuelva El principal Elemento Que le va a hacer Su viaje Infinita Y extraordinariamente Más llevadero Que es el vehículo Porque con Paradise Car Rental No solamente Tiene usted El vehículo A rentar Con las mejores tarifas Los mejores precios Sino que además No llega ese Matalotaje Del aeropuerto Dígame en diciembre Y las colas Que se paran En la puerta Y a usted Lo van a buscar Allí a la puerta De aeropuerto Lo llevan a Parade Y ahí tranquilito Mientras se toma un café Usted arregla su alquiler ¿Qué le parece? Visítenos Estamos a 700 metros Del aeropuerto Juan Santa María En el oficentro Plaza Aeropuerto Local C8 Paradise Car Rental Bueno Resulta que La curiosidad Hoy estamos con La nota de la pintura Un iPhone Un iPhone Aparece En una pintura Del siglo XIX El cuadro La esperada Que el artista austríaco Ferdinand Georg Waldemuller Pintó En 1860 Esta muestra De una joven Que va por un camino Sin notar Que un hombre La espera Más adelante Con una rosa Los personajes Del lienzo No se distinguen De otros Que aparecen En pinturas De aquella época Salvo Por un pequeño Detalle Cualquier observador Moderno Estimará Que la mujer Lleva Ponla otra vez Ponla otra vez Como la pusiste Allá sola Ok Un iPhone En sus manos Mira Y muy imprudente Porque va texteando Y caminando Se tropieza con una piedra Y se rompe la jeta ¿Qué tal? Peter Russell Un antiguo funcionario Británico Se dio cuenta De esa circunstancia Cuando visitó El museo de München En Alemania Donde se encuentra Este cuadro Tras percatarse De la circunstancia Señaló que el mundo Tecnológico actual Ha cambiado La interpretación De la pintura Y de algún modo Ha influido En todo su contexto Claro Porque ella puede Llevar ahí Un libro Un pastel Un rosario Tan cuadrado Un libro Un breviario Puede ser De algún modo Claro Pero ha influido La pintura En la interpretación Y ha influido En todo su contexto Un consejero delegado De una agencia De arte austríaca Gerald Weinpolter Señala Que a pesar De la impresión Inicial La protagonista De esa obra No camina Distraída Con un teléfono Móvil Como dije yo Sino que se dirige A la iglesia Con su pequeño Libro de oraciones Tenía razón Don Alexis No es la primera vez Que notan Un objeto parecido Al smartphone De Apple En una pieza De arte De otra época De hecho El propio Director Ejecutivo De esa firma Tim Cook Confesó Que había visto Un iPhone En un cuadro Del siglo XVII Bueno Y también está Aquel famoso cuadro De Adán y Eva Que ella le está Ofreciendo a él Un Apple Gato Callejero Es el principal Gato Callejero Es el principal Sospechoso De un intento De asesinato En Japón En Japón Una investigación Sobre intento De asesinato A una anciana Ha señalado Como principal Sospechoso A un gato Callejero De acuerdo Con medios locales La hija Del Mayuko Matsumoto La hija De Mayuko Matsumoto Mayuko Por parte De padre Y Matsumoto Por parte De madre Halló este lunes A su madre A Matsumoto La de Mayuko Empapada Las autoridades No encontraron señales De ingreso Forzado A su residencia Sin embargo Los investigadores Notaron Estaba cazando Que los cortes Se asemejaban A arañazos Y centraron Su atención En varios gatos Que rondan El vecindario ¿Tú te imaginas Que pongan A los gatos En la policía Así Que la vieja Detrás de un vidrio Y van pasando Los gatos Dese vuelta Mira a la derecha Mira a la izquierda Para ver Cuál es el gato Culpable Pues Centraron la atención En varios gatos Que rondan El vecindario Y tras una búsqueda Exhaustiva Descubrieron Que uno de ellos Tenía rastros De sangre En sus patas Los oficiales Aseguran Que se está analizando Una muestra de sangre Extraída de las garras Del felino Sospechoso De haber atacado A la víctima Pero hasta el momento Se han negado A comentar Más detalles Del caso Ah pero No tiene el gato preso Al sospechoso No está preso Bueno Lo hubiera metido Aunque sea 48 horas Por investigación preventiva Además Cualquiera Hace hablar Un gato A no ser Que el gato Se haya escondido Aquí Bueno Ofrecen 60 mil dólares Esto es increíble Por vivir 6 meses En Cancún Yo viví en Cancún Que es muy rico Yo lo hubiera hecho Por menos La página web De promoción De turismo De Cancún Lanzó Una interesante Oferta de empleo Vivir 6 meses En el balneario Que es uno De los más famosos De América Latina Y aparte De esto Recibir El pago De 10 mil Dólares Mensuales Ah pero es un CEO Tampoco Que va a ser Mesonero Es un ejecutivo Con todos los gastos Pagados Por contar A través de las redes Sociales Y blogs Sobre cuán Fantástico Es recibir En ese lugar Para solicitar Este empleo No se necesita Experiencia Alguna El portal web Perteneciente A Travel Pass Group Y Best Day Travel Group Detalla Que buscan Un individuo O equipo Extrovertido Auténtico Y dinámico Para contar Historias A través de Videos Fotografías Y palabras ¿Será que yo soy Bueno hablando? Le pagarán Para sumergirse En la cultura El encanto Y la maravilla De Cancún Y compartir Sus experiencias Con una audiencia Mundial Indica la publicación En el sitio web En la que además Se precisa Que entre las experiencias Que tendrá que Vivir el candidato Que tendrá que Vivir el candidato Se encuentran Nadar con Tiburones ballenas Explorar la jungla Investigar ruinas Antiguas Y mucho más Los interesados En el puesto Deberán poder vivir En Cancún De marzo a agosto Del próximo año Para participar En el proceso De selección Es necesario Enviar un video Describiendo Por qué es la persona Adecuada para el trabajo Y rellenar el formato Con sus datos En el sitio web Déjenme decirles Que yo viví en Cancún Primero en un hotel De un amigo Muy querido El Xbaranqué Y después Él me llevó A uno de sus apartamentos Porque estaba Un poquito Ostinado del hotel Yo era el único Civil en el hotel Había 180 Policías federales Que estaban allá Acantonados Y yo Entonces ya yo Era un policía más Entraba por el hotel Buenos días Buenos días Buen provecho Gracias Y comía el rancho De ellos y todo Pero eso no es lo gracioso Lo curioso es que Cuando yo me mudé Que quedé como A cuatro cuadras Del hotel Yo tenía que atravesar Yo tenía que atravesar Porque en el hotel Estábamos haciendo un teatro De hecho lo hice Y el teatro existe Y el calor Y el calor El calor Tan grande que había Que yo tenía una pizzería En la esquina Entonces un día Veo un perro Brungando una caja Que habían tirado afuera De pizza Y yo Ay corecito Está buscando para comer ¿Sabe lo que hizo el perro? Abrió la caja Y se empezó a abanicar Con su zapato Feliz y contenta Toda la gente en Panamá Con ese diagnóstico Tan acertado Que le hacen en CarMix Porque ahí no solamente Está la mecánica en general Para autos Para 4x4 El cambio de aceite Y filtro La entonación El servicio de escáner Que es el diagnóstico Computarizado La mecánica preventiva Que es precisamente Gracias a eso Frenos Rectificado de disco Suspensión Tren delantero Pulimento Detailing Y revisión Servicio de mantenimiento Para su aire acondicionado Pero todo eso además Con un diagnóstico acertado Y honesto Tenemos accesorios Para todo tipo de auto Tenemos E instalamos Accesorios para todo tipo de auto De 4x4 Visítanos CarMix Calle 14 Río Abajo A 100 metros De la vía España O llámanos Por el 66712563 66712563 Chicos yo quiero lucir mi curita De Star Wars Es una belleza ¿No se nota? ¡No! Uy tú sabes lo que yo pagué por eso Para que no se note ¿Tú sabes lo que yo pagué por eso Para que no se note? Ah ¿Viste que se nota? Pero parece que estuviera al revés Bueno no porque es que en el Mira, 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 mira Mira en el espacio Cómo es eso Policía de Dubai Arrastran policías de Dubai Un avión de 300 toneladas Y baten un récord Guinness Decenas de policías lograron un récord Guinness en un aeródromo de Dubai Como parte de un festival dedicado al estilo de vida saludable Los 56 agentes arrastraron a lo largo de 100 metros Un avión Airbus A380 La aeronave de fabricación francesa y propiedad de la aerolínea Emirates Pesa más de 302 toneladas Tras el evento lo organizó Dubai Fitness Challenge Una plataforma para múltiples competiciones Que ponen a prueba las capacidades de fuerza y resistencia Pero ¿Y qué pasa hoy allá en la gallera? ¿Ah? Yo tengo aquí mi gallinero horizontal detrás del vídeo El récord anterior lo ostentaba a un grupo de un centenar de policías de Hong Kong Que arrastraron también a lo largo de 100 metros un avión más ligero Solo pesaba 218 toneladas Ahí está Veanlo ¡Suscríbete al canal! Así sacaban un amigo mío todos los sábados en los bares Un ataúd viaja por el metro de Ciudad de México El metro de Ciudad de México es un lugar donde pasa de todo Robos, peleas, venta de artículos, encuentros románticos, hasta suicidios Y ahora un ataúd fue transportado en sus vagones Esta singular acción tuvo lugar el pasado martes Cuando cuatro usuarios del transporte subterráneo de la capital mexicana Ingresaron a la estación de Allende De la Lidia 2 Con un féretro Los dos hombres y dos mujeres Explicaron a la policía que resguardaba la estación Que no tenían dinero para pagar el flete A lo que el oficial, identificado como Nicolás Hernández Hernández Les permitió el ingreso Las cuatro personas abordaron el convoy Sin informar en qué estación saldrían Esto causó asombro entre los demás pasajeros Quienes subieron fotos a las redes sociales Yo le hubiera puesto metro de México Donde la gente se muere por ir Restaurante chino ofrece descuento a mujeres según el tamaño de sus senos ¿De quién fue el comentario? Pero niña Dice, ay a mí no me dan nada No, no Te dan una lumpia chiquitica No te toca una lumpia aunque sea Un dinzán, que son así Ya se han visto restaurantes chinos Que cobran menos a las personas delgadas Incluso que ofrecen comidas gratis Si son lo suficientemente bellas Para continuar con esta tradición Un restaurante chino Llamado Chowaxia Chowcha 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 En la ciudad de Hangzhou Recientemente se convirtió en noticia Por su propio programa especial de recaudación de costos Otorgan descuento a las mujeres En función del tamaño de sus senos Ah, pero yo me imagino que tienen un senólogo, ¿no? Que coge la horma, palpa ¿Puede ser así? ¿O puede ser así? ¡Oh, cómo bonito! ¡Oh, no! El tipo agarra así y empieza Dale dinzán O también le puede dar ¿Cuánto men? No, ¿cuánto? No men ¿Cuánto men? Ah, los fritos especiales Y el loco en camalones Y seguramente No me acuerdo el nombre del postre ¿Cómo se llama la fruta? ¿Nadie sabe cómo se llama la fruta? Esa rica que se come en los restaurantes chinos ¿En almíbar? Ninguna Que incultura Bueno Lichi 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 Fluta Lichi La talla 75 Obtiene 5% de descuento La talla 80 15% de descuento La talla 85 25% de descuento La talla 90 35 La talla 95 45% La talla 100 Obtiene 55% La talla 105 Obtiene 65% Esas tallas ¿De dónde son? Ah, porque yo soy 32B sin copa Te lo juro Este programa sí es bueno Si yo no lo tuviera que hacer lo vería Según el restaurante La campaña fue muy exitosa Y atrajo a muchas más clientas Con un descuento promedio del 20% Sin embargo Tan pronto como la noticia sobre la promoción Comenzó a viralizarse El restaurante recibió comentarios negativos En los que estaban en contra de la promoción Afirmaron que era insultante para las mujeres E incluso contra la ley de publicidad en China La campaña fue levantada por las autoridades Después de solo tres días Me quedé sin cena Digo sin cena Aquí vienen las promociones En el teatro A ver, ¿en qué orden están? Voy a irlas diciendo Mientras las vas poniendo El 30 de noviembre Estamos aquí en San José de Costa Rica En el restaurante Gaudí ¿Tú no tienes el afiche? ¿O lo metiste en el mismo sitio Que los cuadros que te mandé? ¿Cómo que el otro? El otro es así Niña ¿Lo tengo o no lo tengo? Ponlo Oh my God Es que lo están haciendo a mano Ajá, pero ese está abierto El otro No, el otro Es que este tiene dos ahí Le falta el de Gaudí No tienes el de Gaudí Qué lástima que no tenga un bocacín Porque te lo pegaba del vidrio Me tengo que desenrollar tantas vainas Para poder tirar esto Bueno, entonces yo los invito El 30 al restaurante Gaudí Detrás del centro Del automercado Más por menos Aquí en Santana ¿Qué más me falta? Restaurante Gaudí Santa Ana A las 8 de la noche El viernes 30 Jueves Jueves 30 de noviembre A las 8 de la noche Espérate chiquillos Ya vamos a arreglar esto otra vez Al estilo Jalisco Al estilo Jalisco Ella quiso en el antes Cuando vio mi tristeza Pero ya A ver ¿Dónde la consigo más rápido? En mi Facebook ¿Verdad? Yo no puedo creer esto ¿Qué orfandad tan grande? Ay chica ¿Tú crees que podamos poner esto después otro día? Esta es mi niñita Oriana Que está pagándose un viaje Para ir a París Van a participar con unos coros en Francia Y entonces es una cosa que se llama GoFund GoFund Es una cosa que la gente le da dinero GoFunding Gracias La gente les manda dinero Perdóname que te estoy poniendo a parir con el foco Y entonces Viajan Mañana lo ponemos Pero aquí está el restaurante Cátedra de humor En el restaurante Gaudí Esto es Aquí En Santa Ana Mírala Sácate de ahí tú A buena hora Me manda la broma Dale Por favor Así Cátedra de humor Reserven al 506-4037 4034 La leña 4034 No que así no se puede Echamos Televisión precámbrica 4034 44 7438 Restaurante Gaudí 7438 El 30 de noviembre Así es más bonito Ok ¿La otra lo tiene o quiere que te lo ponga aquí también? ¿Ah? Mira Mira Vamos a enseñar Ay que bonito Le enseña a Kiri A Kiri A Kiri A Kiri A mi perrita A Kiri Tan bella Debe estar destrozándome la casa Primera vez que la dejo sola A ver Y en Miami Es el 2 de diciembre a las 9 de la noche En la sala Catarsis Cátedra de humor Los chistes que me contaron Ya están a la venta las entradas también en Miami Llame al 305-443-1009 443-1009 O entre en la página Teatrotrail.com O en las taquillas del trail Bonita esa foto ¿no? De mi amiguita Perla Villazán Y esto es Boca Ratón Ahí nos vamos a ver en el Boca Black Box El día 8 de diciembre a las 10 de la noche ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Se van? Ah, yo me despido Queridos amigos Gracias Muchísimas gracias Por habernos permitido acompañarlos durante este rato Que el Dios de su fe me los cuide Acompañen mucho Aquí nos volvemos a ver En otra transmisión de CB24 CB24 El canal centroamericano de noticias A nombre de Paradise El car rental Que le brinda las tarifas más económicas A la hora de alquilar El mejor vehículo Para su viaje de negocios O de placer USEN La universidad de ciencias empresariales Formando hoy A los triunfadores del mañana CarMix en Panamá Para un acertado diagnóstico Y el cuidado intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De Vía España Presentó Todo con Orlando